¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estoy llorando? Es muy calor, por lo que solo me necesito entrar Solo un poco, chicos Solo un poco Hola, chicos Ahí está, ahí está el Yuki Yuki Dara Miskuro Ayan na Ipay Ay Uy Suguay, suguay, suguay Grabe yung yoke, guys Grabe Grabe Baka maduras ako, guys Mamihan, Lon Bye, bye So, nagtatapos ang aking snowing moment Bye, bye, guys See you on my next vlog Love you all, guys See you on my next vlog Thanks for watching My darling, I love you I love you, I love you I love you, I love you I love you